Desde hace muchos años la habíamos bautizado así, porque es el lugar en donde se encuentran los bomberos. Y ahora que ya se había hecho esta inversión por parte del exalcalde Armando Castro, y lo felicito por ello, pues me da el gusto tremendo ahora hasta ver mi nombre puesto en una planta, que la verdad hay muchos héroes como ustedes que deberían estar en esa placa, en vez de mi nombre. Sin embargo, pues tendríamos que hacer una placota gigantesca, porque aquí están los que merecen estar en las placas, los que merecen estar en los nombres de los camiones, los que merecen ser recordados como estos dos hombres que dieron su vida cumpliendo con su deber. Ahí están los equipos que ellos traían el día que fallecieron y los guardan en recuerdo, y recordando ese valor, esa entrega por ayudarnos a los demás. Porque la verdad es que el bombero es un personaje muy importante. Y me preguntaban a mí, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bombero, papá. Y ahí están ustedes, los bomberos que realmente merecen el aplauso, que realmente merecen el reconocimiento por hacerlo altruistamente, por hacerlo, por servir, por el simple hecho de ayudar a los demás. Y les voy a encargar algo muy importante. Esta Plaza Homero, te pido que sea el mantenimiento absoluto por parte de los bomberos. Hay mucha gente, muy disciplinada, gente que puede ayudarnos, que puede hacer que siempre esté regadito el Zacate, que siempre esté verde esta plaza. Tienes todo lo necesario, lo único que te sobra es agua, yo creo. Y si no, pues estamos mal, ¿eh? Si no te sobra el agua, entonces sí que vamos a estar tristes todos el día de hoy. Yo agradezco a Don Joel y a Don Bretón, que son personajes, a todos los que te acompañan, Bretón, Joel, porque el patronato de bomberos va a regresar, creo yo que es una pieza importante si ellos así lo aceptan, claro. No quiero tampoco imponer situaciones a la vida de los ciudadanos honorables, a los ciudadanos ejemplares como lo son ellos. Yo quisiera que se volviera a retomar el tema del patronato en las condiciones en las que ustedes lo pidan, para que esto sea un éxito siempre como lo ha sido. Y como ustedes mismos, Bretón, me reconociste, que Homero Estrada es un gran, un gran bombero, un gran hombre, un gran director, un hombre que puede ayudar mucho a Muclova. Entonces, sigamos en esa armonía y tratando de que sea en beneficio de todos los ciudadanos. Porque los bomberos sirven a cualquier persona y no nada más en época de incendio. Sirven en muchas de las razones y contingencias que hemos tenido, como el Alex, que yo los vi trabajar incansablemente, rescatando y ayudando en todo momento. A los fundadores, don Pablo Fernando, Fernando, yo te conozco desde hace mucho, ¿dónde están los fundadores? Por favor, pasen aquí al frente. Ahí nació la idea. Ahí nació la idea un día de que deberíamos de tener los bomberos. Y ellos son las personas que hicieron posible que esa idea inicial, ahora sea toda una demarcación, ahora sea toda una institución, ahora sea algo muy respetable, gracias a ustedes. Pásenle acá, don Fernando, si no, no va a salir en la foto de los bomberos fundadores. No, no, no. Que el gobierno nacional pueda yo tener. Ahí es donde sí se nota la calidad de los ciudadanos y de los seres humanos. Ustedes lo hicieron y ahora aquí están sus resultados. Está mejorando, se están haciendo inversiones, y yo no desampararé nunca a la dirección de protección civil en donde se encuentran bomberos, y lo haremos siempre pensando en la ciudadanía única y exclusivamente. Claro, pues esta inversión no es nomás para los bomberos, pues es para la ciudadanía en general, para que la disfrutemos. Ustedes mismos hagan guardia de vigilancia, dejen a los noviecitos en paz, no pasa nada, pero sí hagan una guardia de limpieza, una guardia de mantenimiento, una guardia para que no se preste esta plaza para ninguna actividad que no sea la de esparcimiento. Le vamos a pedir con todo respeto a un gran restaurantero que esté en la esquina que nomás se ponga aquí, de este ladito, con todo respeto, se lo vamos a respetar el convenio que tenga con el ayuntamiento, pero debemos de pensar en que primero es la ciudad, ojalá y lo comprenda Charlie, ojalá y lo comprenda él, y que voluntariamente sin ofender y sin quitarlo, lo ponemos aquí nada más, mira ahí donde están los muchachos de la banda de guerra, por lo cual te felicito Homero, una banda de guerra municipal de bomberos heroicos, me pidió por ahí Homero que si hacíamos un esfuerzo para uniformarlos, pues los escuché, y suenan bien las trompetas, que siempre es el gran problema de las bandas de guerra, felicidades muchachos, a ver cómo le hacemos, todavía no tengo por qué, pero en unos meses más tendremos seguramente el recurso para que ustedes buscan de gala, y que representen no nada más a los bomberos, sino en eventos cívicos del ayuntamiento, pues le voy a pedir a Homero que me mande la banda de guerra, ¿verdad? Un aplauso para ellos, felicidades. Y esta plaza es de esos lugares que Monclova necesita urgentemente. Ya traemos planes para el escultismo, planes de una remodelación realmente bonita, porque llegamos, la limpiamos, le quitamos la hierba, le pusimos bastantita agua, y se puso verde. Ya van a brotar en este mes todos los arbolitos de la plaza del escultismo, pero sí necesitamos un proyectito, a ver qué nos pueden hacer los constructores de Monclova, el que mejor precio le ponga, que no salga tan cara, porque si no, entonces sí, un millón seiscientos veinticinco mil pesos. Yo quisiera felicitar a todos ustedes, por esta plaza, a toda la ciudadanía, por esta plaza, a todos los que de una u otra manera sean gentes de bien, gentes para que disfrutemos nuestra ciudad y podamos el corazón en nuestra imagen urbana, van a ver cambios en los bulevares, muy pronto, de esta imagen que Monclova merece, porque se llama Monclovita la Bella. Muchas gracias. Gracias. Señor alcalde. Gracias. 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 Gracias.